La situación en el frente este de Ucrania se ha vuelto cada vez más intensa y estratégicamente compleja tras la quira de Marinka. Las tropas rusas están ejecutando una serie de asaltos en varios puntos clave de la región de Donetsk, incluyendo el norte de Bakhmut, al norte de Adipka y sobre Dovomikailovka. Sin embargo, la ofensiva rusa parece tener objetivos que van más allá de las ganancias territoriales. En lugar de buscar la expansión y su control territorial, Rusia puede estar enfocada en dos metas principales. Número 1. Debilita el apoyo occidental a Ucrania. Rusia busca enviar un mensaje claro a la OTAN y a los celios occidentales de Ucrania de que está preparada para sostener el ritmo y la intensidad de la guerra. Esta táctica busca potencialmente influir en la percepción internacional y en la disposición occidente para seguir apoyando a Ucrania. Número 2. Desgastar las fuerzas ucranianas. Además, la ofensiva rusa tiene como objetivo el agotamiento sistemático de las fuerzas ucranianas. El propósito detrás de esto es cumplir con su objetivo declarado desmilitarizar Ucrania. Por ejemplo, según informes de Reuters, el ejército ucraniano ya está enfrente a una escasez de proyectiles de artillería, lo que ha llevado a restringir algunas operaciones militares. El general de brigada Tarnapsky subrayó que la escasez de proyectiles de artillería es un problema muy grande y que la reducción de la ayuda militar extranjera tiene repercusiones en el campo de batalla. Hay un problema con las municiones, especialmente con las municiones 122 y 152 milímetros. Y hoy estos problemas existen en toda la área del frente, dadas nuestras necesidades. Por lo tanto, lo redistribuimos, replanificamos las tareas que nos hemos propuesto y las reducimos, porque tenemos que ocuparnos de ellas. Según las palabras de Tarnapsky, las fuerzas armadas de Ucrania se han puesto a la defensiva en algunas zonas del frente sureste, pero intentan atacar otras. En un contexto de escasez de recursos, esta postura dual parece lógica desde un punto de vista defensivo. Sin embargo, Tarnapsky insinúa que podría ser más prudentes esos ataques para conservar recursos, en lugar de gastarlos en ofensivas que pueden ser más simbólicas que estratégicas. Posiblemente, destinas a satisfacer a los patrocinadores internacionales. Un ejemplo es Krynki, en la orilla de Río Níper. Para unos, se trata de un supuesto avance de Ucrania hacia Crimea, mientras que, para otros, es un intento de distracción y división de las tropas rusas que deben defenderse en varios frentes. Sin embargo, a medida que la historia avanza, queda claro que esta misión se ha convertido en un derroche trágico de recursos humanos, con desembarcos continuos que te asemejan más a cargas suicidas. Cierren los ojos e imaginen ese escenario. Cruzar uno de los ríos más anchos de Europa, bajo la atenta mirada de drones y la amenazante presencia de la aviación rusa. Todo esto sin contar con el respaldo de apoyo aéreo, artillería u otros recursos. Así es como recientemente lo describió el New York Times, como una misión que parece llevar consigo un destino suicida. Según los líderes militares ucranianos, el avance en Krynki se ha caracterizado como extraordinariamente positivo. Sin embargo, los soldados cansados y frustrados, finalmente han decidido romper su silencio. Describen este esfuerzo como brutal y, en última instancia, inútil. Olíadas de tropas ucranianas han sido derribadas en los ríos del río, o incluso en el agua, antes de siquiera alcanzar la otra orilla. Los soldados y marines solo dieron sus nombres o pidieron el anonimato por razones de seguridad, mientras que los comandantes militares rechazaron prácticamente todas las solicitudes de los medios para visitar las zonas militares de la región de Kerson. Varios soldados e infantes de marina hablaron con los periodistas preocupados. Sus palabras resonaron como un grito de auxilio, impulsado por el agrupador número de bajas que han presenciado en el campo de batalla. Un infante de marina, mientras relataba los sangrientos combates de orilla este de río, donde fue herido recientemente, nos dice. Las tropas frescas que llegan a la orilla este tienen que pisar los cuerpos de soldados que yacen enredados en el barro revuelto, dijo Olexi, un solo experimentado que luché en Krynki en octubre. Y desde entonces, ha cruzado varias veces para ayudar a evacuar a los heridos. Algunos marines muertos yacen allí desde hace dos meses, ya que las unidades no han pudo recuperar los cuerpos debido al intenso bombardeo, dijo Volodymyr, un comandante adjunto de la compañía que asistió al funeral de uno de sus hombres, identificado solo como Denis, la semana pasada. Pero Zelensky y otros funcionarios han sugirió recientemente que los marines han ganado un punto de apoyo en la orilla este. El Ministerio de Asuntos Exteriores publicó una declaración el mes pasado afirmando que Ucrania llevó a cabo una serie de operaciones exitosas en la margen ni siquiera de Río, y logró consolidar posiciones en varios puntos fuertes. Pero los marines y soldados que han estado allí dicen que estos relatos exageran la situación. No hay posiciones, no existe tal cosa como un puesto de observación o posición, dijo Olexi. Es imposible ganar un punto de apoyo allí, es imposible mover equipo allí, no es ni siquiera una lucha por la supervivencia, añadió. Es una misión suicida. Olexi dijo que la mala preparación y logística de los comandantes ucranianos había diezmado su batallón. Dice que los hombres heridos se quedaban atrás por falta de embarcaciones, y las brutales condiciones estaban degradando la moral y el apoyo mutuo de los soldados. La gente que acaba allí no está preparada psicológicamente, afirmó. Ni siquiera entienden a dónde van. El comando que los envía allí, no se lo dice. Aceptó dejar que T-Times publicara su relato debido a su frustración por las pérdidas. No vi nada parecido a Mahmud o Soledad, refiriéndose a dos de las batallas más intensas en el frente oriental de la guerra de Ucrania. Es un desperdicio. Según se sabe, las operaciones en Krinki están a cargo del 30º Cuerpo de Marines, compuesto por la 35ª, 36ª, 37ª y 38ª brigada de marina. Con apoyo a las fuerzas reguladas del ejército y la XXIII, 60ª XXIV, 60ª XXVI y 60ª XXIX brigadas de defensa territorial. La mayoría de ellas han sido diezmadas por bombardeos, ataques con drones y bombas FAP-500. Otro infante de marina, apurado Maxim, dice que la orilla esa del Dnieper es un pantano, todo lleno de cráteres llenos de agua. Es como un purgatorio. Aún no estás muerto, pero no te sientes vivo. De los diez hombres de su pelotón, la mitad estaban muertos o desaparecidos, dijo. Ni uno solo sobrevivió. Krinki, sin duda alguna, pasará la historia como la tumba de las brigadas de marina ucranianas. Desviando la mirada de Krinki, el escenario bélico nos lleva hacia el frente este, con un enfoque particular en Novomikailovka. En este teatro de operaciones, tras la reciente caída de Marinka, la ofensiva rusa ha virado al sur. Como resultado de esta táctica, las fuerzas rusas han extendido su dominio, asegurando varios kilómetros cuadrados adicionales al territorio lindante con Novomikailovka. Al mismo tiempo, la aldea está siendo atacada desde el sureste, mientras las fuerzas armadas rusas están cerrando los avances en la aldea de Poveda, situada al noroeste. La guarnición ucraniana de Novomikailovka se esfuerza por mantener sus posiciones frente a los ataques procedentes del este y sureste. Los enfrentamientos se desarrollan principalmente en las afueras orientales de la aldea, especialmente en las calles Lenin y Timirayasev. En este contexto, las fuerzas principales de Ucrania se han establecido en una zona industrial situada en la parte norte del pueblo. Además, disponen de un complejo agrícola adaptado para funcionar como un centro de operaciones defensivas, equipado con puestos de tiro y almacenes donde se guardan municiones, combustibles y lubricantes. Estas instalaciones, construidas con la previsión de una guerra nuclear con Estados Unidos, fueron diseñadas no solo para la producción, sino también como fortalezas en tiempos de guerra. Sus muros gruesos y reforzados, profundos búnkeres subterráneos y complejos sistemas de túneles eran parte de un diseño meticuloso para garantizar la supervivencia y la continuidad operativa en condiciones de asedio extremo. El objetivo de estas maniobras es claro, reducir las fuerzas ucranianas y disminuirse la capacidad de enviar refuerzos para estabilizar la línea de frente al norte del pueblo. Si el ejército ruso logra destruir estas reservas claves de Novomikailovka, la situación para las fuerzas armadas de Ucrania se volverá extremadamente desafiante. La importancia estratégica de la carretera entre Marinka y Uledar como una arteria vital de suministro para tropas ucranianas ya se ha visto significativamente reducida. Además, el acceso a esta ruta se complica con más dado que el camino a través de Paraskovievka hacia Kurakovo ya está bajo el control parcial de fuego de la artillería rusa. En este escenario, la operación ofensiva rusa parece estar enfocada en conciliar su control a lo largo de la línea de contacto, particularmente ahora de la carretera que conecta Marinka con Uledar. Asegurando esta ruta, las fuerzas rusas no solo podrían cortar un canal de suministro crítico para las fuerzas ucranianas, sino también posicionar mejor sus unidades para futuras operaciones ofensivas y defensivas en la región. Además, yendo a Sumy, así como a la región de Belgorod, han surgido informes sumamente interesantes que ofrecen una perspectiva detallada de la situación actual en esa zona. Ya hace unas semanas aparecieron videos de la movilización rusa en ese sector, pero ahora, según reportes provenientes de fuentes ucranianas, se ha notado un mayor incremento de esta actividad. Algunos esperan que los rusos lance un ataque en esta región, donde se erigen dos o tres líneas defensivas ucranianas. Dadas estas defensas, en caso de una nueva ofensiva, Rusia necesitaría de un gran número de equipos y personal, aún mayor que el involucrado por Ucrania en su ofensiva sobre Zapoerilla. A juicio de lo visto, en realidad no sabemos si los rusos lanzarán esta ofensiva o bien dónde será. Posiblemente estemos viendo una Maskirovka, una táctica militar de los soviéticos y ahora rusos, elaboran sofisticados trucos, engaños y estratagemas sobre el frente, en el que simulaban ataques u ocultaban la magnitud de las unidades que tomarían parte de una ofensiva. Por ejemplo, creaban constituciones falsas de tropas, para atraer o atar fuerzas enemigas que de otro modo, podría ser empleadas en el sector principal de la ofensiva. Evitando, además, que el enemigo identifique la dirección del esfuerzo principal, así como su objetivo. Así, es muy probable que estos movimientos tengan como objetivo de traer tantas tropas ucranianas como sea posible de otros frentes, para que así los ucranianos no puedan despliegar reservas. Sea como sea, el escenario en Ucrania se presenta en un momento crítico, con ataques rusos limitados que se despliegan en múltiples frentes. Las voces de preocupación de sus propios soldados se han elevado, y operaciones como la de Krynki se han convertido en un auténtico fiasco. Y así, siguiendo una estrategia habitual, Ucrania ha optado por intensificar sus ataques y bombardeos en territorio ruso. Mientras tanto, la Legión de la Libertad de Rusia, que afirma haberse conformado en la primavera del 2022 con el propósito de enfrentar las fuerzas rusas desde dentro de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ha anunciado una incursión transfronteriza que tuvo lugar a escasos kilómetros de Rusia, específicamente en la región de Bergorod el domingo. Esta unidad alega haber destruido un pelotón de tropas rusas cerca de la aldea de Treveno. Sin embargo, no proporcionaron detalles sobre la magnitud de la destrucción ni si hubo bajas entre los soldados rusos. Lo que se ha desarrollado recientemente en la frontera entre Ucrania y Rusia puede describirse como una intensa lucha entre grupos de reconocimiento ucranianos contra las fuerzas territoriales rusas. La información disponible proviene principalmente de fuentes rusas, que afirman que los ucranianos intentaron llevar a cabo operaciones de reconocimiento. El resultado fue un contraataque ruso que resultó en que las unidades ucranianas de reconocimiento y comandantes fueron rodeadas y capturadas, o incluso se vieron obligadas a retroceder. Muchos aseguran que el principal argumento de estos ataques puede eliminar la confianza de la población rusa, en tanto a la conducción de la guerra por parte de sus militares y políticos en el Kremlin. Así, eventualmente, exigirían su finalización. No obstante, este tipo de hechos no calan en el ruso promedio. Al contrario, son utilizados por el poder político en Rusia para justificar aún más sus actividades en Ucrania, ya que permite mostrar a sus nacionales y a sus ciudadanos con ejemplos in situ, la amenaza que representa Ucrania para su seguridad nacional, aumentando así el apoyo a la guerra. Y, finalmente, mientras el frente de batalla se desenvuelve con sus complejas dinámicas, un panorama igualmente desolador se despliega en el frente interno de Ucrania. En una de estas escenas cotidianas, se observa un número significativo de mujeres ucranianas formando una larga fila, no para recibir instrucciones o suministros militares, sino para obtener algo tan básico y esencial como el pan fresco. Esta imagen, capturada en el corazón de Ucrania, refleja una ironía amarga. Un país conocido por su capacidad para exportar grano a nivel mundial, ahora va a sus propios ciudadanos en la necesidad de hacer fila para acceder a un alimento básico.